¿Cuántas cosas son? 30 segundos, 4 en caras ahora, 9 ¿Estás escuchando eso? ¿No vamos a...? 3, 2, 1, tiempo Para pesar, topito, sabés que no estás al alcance No hay que ahora, te apuntes, me has llorarse Sabes por qué esto se llama bracer Pero no mueve a una página porno Y a las pajas que se hacen Y a las pajas que se hacen Y a las pajas maletales Pero todos saben que estilo Y en el que el bello Que voto mejor que yo, eso no es extraordinario Lo mejor entre nosotros, de chivito, de tu barrio Y me saco maritón Pero no me importa, fiera, porque sabes que te sigue Este es bracer, pero nunca me consigue Ganar porque está bueno y el frente ya se lo sigo Es el bracer con el láser, pero lo comento Con un club perfecto ya cada elemento No lo sé, pero sabés que tengo clases La clave de clave, la del elemento es cogerse a bracer ¡Vamos, Willio! ¡Ven! 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 ¡ 3, 2, 1, tiempo. Era 4x4 que era mi fan, no, mientras ve no se que es, pero ya que vengo a la base yo le pegué, quiere rimar conmigo mi hermano sabe que lo hago, que estoy siendo el code y no puede rimar porque mi hermano mi estilo sabe que así, que no se yo lo hago porque te decís, mientras ve no se que es, pero hermano voy a seguir, voy a seguir pegándole al beat como vos quieras de cualquier manera, como sea si la base le pego, te puedo mostrar que en serio no lo veo, una más hermano me quiere ganar, pero una, dos, tres, cuatro, negro, vos te puedo pasar. Hermano, así jugado y sabe lo limito, me quiere ganar este rap y lo pote. Hey gachate el negro, porque yo ya te demostré que vos hace rato negro mira como esto es un gato y yo ya empecé, vamos a clardo, hey negro no hable de la computadora MC, si tu logro más grande jugando al Minecraft fue encontrada en IRREP. Ohhhh Como yo tengo toda la actitud, no hablas de la chiveteria, entonces estoy contento porque tengo la actitud, hablas de la chiveteria y la marcorí, todos los días te decías tú, vas a fregarme los platos, si no vos no comes Baurú. Ohhhh Mejor que hayas visto en la zona, vas a ver como yo tengo un vital que impresiona, pero sabes que hasta lo parto, hablaba de la chiveteria, estaba fuera del carrito, la madre en la zona lo mando pa'l cuarto. El decía, porque me mandan, pero sabes que este rapper viene semana, sabes la que te estoy dando pana, esto es el castigo puto por vos pegarle a tu hermano. Ohhhh Tiempo Hay reflitos A la cuenta de 3, 2, 1... Pasa güino ¿Eh?